El Partido Patria para Todos Una angustia bastante sentida, quizás por lo que ha sido mi dinámica de relación con esa área, sobre todo lo que es las cuencas hidrográficas del Caroní, el Caura, la Paragua, y la observación que históricamente a través de los documentales que he realizado, como es el Bosque Silencioso, Amazonas, el negocio de este mundo, de lo que significa la carencia de políticas del Estado venezolano, dígase en la Tercera República, en la Cuarta y en la Quinta, y hay que decirlo de esta manera. Revisando los materiales audiovisuales, en el año 89 hablábamos de 25 mil mineros. En el 95 asumí de nuevo una evaluación de la situación y en el 95 ya estábamos sobre 30 a 35 mil mineros en esa zona y en este momento estamos en 75 mil. 70 mil mineros son las proyecciones que sectores de la academia de la Universidad de Guayana reflexionan en cuanto a la actuación de la minería. La minería es un fenómeno de 200 años en el país, en esa zona, que no se ha sabido entender ni se han generado políticas serias. Se han ignorado las evaluaciones del sector académico, hay que decirlo así. Y eso, de alguna manera u otra, se ha complicado, para bien o para mal, en cuanto a lo que son los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas. Todo esto, en el marco de una situación, como te dije antes, dramática de lo que es la explotación absolutamente anarquizada por la minería ilegal, que actúa fundamentalmente en las cuencas hidrográficas del Caroní, Caura, La Paragua. Es dramático ver cómo va avanzando en el borde de la frontera del Paují hacia abajo de Santa Elena, buscando hacia Amazonas, cómo va avanzando la minería. Ya no es Icabarú, ya es Los Caribes, y va bordeando todo lo que son las cuencas, las nacientes de cuencas, de las cuencas hidrográficas del Caroní, del Caura y La Paragua, que son las cuencas que abastecen el Guri. Nos encontramos en este momento ante un fenómeno exógeno, o un fenómeno producto del capitalismo, del sentido del hombre y de la relación con el medio ambiente en cuanto a la utilización del petróleo, la producción de dióxido de carbono, de una manera generalizada, como es la realidad de lo que es el uso de la energía del combustible fósil. El tema de que estamos viviendo ya los efectos de ese capitalismo salvaje, que se agudiza cada vez más con el efecto del niño, y que estamos en la antesala, si no llueve de aquí a abril, en la antesala de un colapso de la represa del Guri. Y quiero decirlo muy responsablemente, quiero decirlo muy responsablemente. Podríamos estar ante, de verdad, una crisis dramática, desde el punto de vista de la estabilidad social, ecológica y económica. Y por el colapso de la represa del Guri, que genera el 62%. Ahora, Carlos, dentro de la situación actual, la aprobación del arco minero del Orinoco, ¿cómo lo caracterizas tú? Bueno, quería completarte la visión que tengo de esa área. En este momento estamos ante la denuncia de que fueron desaparecidos 27 mineros. El alcalde, estamos en medio de una crisis tremenda que expresa las contradicciones sociales de esa región. Bandas armadas, mafias armadas, que no dudo de que puedan estar en consonancia con organismos de seguridad del Estado, de formaciones sociales tremendas que han generado esa explotación irracional de lo que es esa riqueza fácil y absolutamente que no ha sido controlada por el Estado venezolano y que tiene una capacidad de corrupción realmente espantosa y dramática. Se está solicitando, ya los familiares piden los cadáveres, porque supuestamente la denuncia es que han sido asesinados por estas bandas, que no dudo de que pueda haber una combinación entre mafias de delincuentes que están cerca de los mineros que descubren las bullas, tú sabes lo que es la bulla, sino áreas que tienen una gran concentración de oro. Sacan el oro y detrás de eso van las mafias y los roban. Y pienso que amerita una investigación seria. ¿Y cuándo desaparecieron estos mineros? Esa denuncia estaba absolutamente en este momento en el tapete. 27, están denunciando que hay 27 muertos por estas mafias, digamos, de la minería ilegal y vinculadas a organismos de seguridad del Estado. Y todo esto hay que averiguarlo, pero eso lo que nos demuestra es la carencia del Estado en cuanto a políticas que entiendan que si bien lo alarmante es el deterioro del medio ambiente y que nos duele a todos, y sobre todo por las consecuencias que tiene esa zona porque abastece el guri de agua, esas cuencas que te hablé anteriormente, pero el gravísimo problema que no ha sido entendido por el Estado venezolano es el problema social. Te hablé de 70.000 mineros directos, además con su familia. Mira el espectro, actuando en áreas que son fundamentalmente áreas protegidas, reservas naturales, parques nacionales, están protegidas por cantidad de decretos en cuanto al uso del mercurio, en cuanto a la ley penal del ambiente, etc. Todo se viola. Y pienso y veo, con optimismo por no perderlo, que la discusión abierta de convocar un gran foro en la Universidad de Guayana con especialistas, antropólogos, sociólogos, geólogos, ambientalistas, comunidades indígenas, cooperativas de mineros, en fin, todo el universo que gira en torno a aquello e ir al encuentro de esos saberes y ponernos de acuerdo para lograr un entendimiento de lo que debería de ser el respeto que está establecido en la Constitución y en el punto 5 del plan de la patria que nos dejó el legado del comandante Chávez. Creo que es una coyuntura favorable para ir a esa discusión interdisciplinaria y sobre todo que involucre a los sectores de la academia de una manera amplia por la consulta que está planteada en la Constitución Nacional como consulta pública porque es de interés de todos los venezolanos lo que va a ser los criterios de desarrollo de lo que va a ser Arco Minero que va desde el río Meta donde sabemos que hay cercano a esa zona la Sierra de Maigualida en el distrito sedeño del estado de Bolívar los grandes cimientos de Coltan hasta la desembocadura del Orinoco en la frontera con Guyana imagínate ese Arco Minero bordeando todo lo que es el norte del estado de Bolívar bordeando todo el río Orinoco ¿Ese foro tiene fecha? No, yo lo estoy estimulando con el profesor Sergio Milano y ojalá que haya receptividad en esto ya esto no es un problema de derecha o de izquierda es un problema de seguridad de estado que nos involucra a todos pero en una sociedad tan polarizada como la que tenemos ojalá podamos lograr un entendimiento por el beneficio y el entendimiento de lo que debe de ser digamos ir al encuentro de políticas de estado respetuoso de todo lo que es la normativa de la preservación ambiental de la seguridad y defensa de nuestro país y sobre todo la preservación de áreas que son determinantes para la estabilidad económica y la estabilidad y la calidad de la vida de los venezolanos Ahora, Carlos Apurvo ante la decisión del gobierno nacional de que otorga las concesiones en este área de movimiento de los río Orinoco ¿Cuál es su posición? Mi posición es que yo lo veo en positivo yo creo que es la posibilidad de abrir un gran debate que es necesario y está establecido desde el punto de vista legal la consulta obligatoria y esa consulta creo que lo más significativo e importante es llamar a la academia hay toneladas de tesis de grado de estudios de suelo de características de lo que es la explotación por ejemplo del oro de aluvión o el oro de beta dónde y con qué criterio venimos ya de traumas desde el punto de vista ambiental como es esta compañía que se le va a dar las concesiones la canadiense y debo decir que Canadá tiene altísimas restricciones en la explotación del oro de aluvión y sobre todo lo que me preocupa es que la característica de los suelos del estado Bolívar son suelos muy pobres desde el punto de vista de sus nutrientes una vez deforestada esa selva no vuelve a surgir una selva húmeda tropical y a mí que me lo prueben ahora es posible explotar minas de beta pero hay que hacer la evaluación hay que hacer el arqueo hay que la palabra exacta y técnica es se tiene que digamos evaluar las riquezas y sobre todo ese desarrollo debería estar absolutamente debería considerar como lo establece la constitución y repito el punto 5 del plan de la patria con todas las consideraciones ambientales yo veo esto como un encuentro un encuentro de saberes y que sea de la discusión colectiva donde los venezolanos podemos utilizar esos grandes recursos en medio de estas dificultades en el entendido de que ya la época petrolera rentista ha pasado no puede ser que las posibilidades que vemos ahora sean nuestras selvas y nuestros recursos en este caso ambientales que significan a mi juicio el patrimonio quizá más apreciado porque la gran riqueza de esas zonas es el agua no el oro ni el coltán yo no dudo de que pueda haber un desarrollo armónico pero a mi que me lo expliquen en que área y de que forma la gran riqueza no el oro no el oro Gracias por ver el video.